Vamos juntos el tema sobre la mesa. El Inegi dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU. Y mire, Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, en Guanajuato, el 90% de la población, es decir, 90 de cada 100 personas, dice sentirse insegura en su ciudad. Esta encuesta refleja la realidad de la violencia en el país. Saludo a nuestros queridos Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias, y a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, muy buenas tardes. Hola, Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Marta Reyes, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, hay muchas lecturas en esta encuesta, como siempre, Víctor. Los trabajos que hace el Inegi, que normalmente, bueno, son confiables, porque son encuestas con un buen universo, los sondeos, y me parece que siempre revelan cosas de interés. Y esta encuesta que se realiza en 75 ciudades, incluyendo la Ciudad de México, hace una serie de valoraciones sobre cómo se sienten, cómo nos sentimos los ciudadanos en nuestra ciudad. ¿Cómo te sientes tú en la ciudad donde vives? La gente que nos ve, que escucha este podcast, ¿cómo se siente en su ciudad? Y, como ya lo decía Marta, hay lugares del país donde de cada 100 personas, que es el caso de Zacatecas, 93 se sienten inseguras, ¿sí? Pero también hay lugares como San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, que es el municipio que tiene, digamos, los mejores niveles de seguridad en la percepción. Hablo de percepción, pues es importante señalarlo, por ejemplo, San Pedro Garza García, Los Mochis, la delegación Oloya, Alcaldía Benito Juárez, Los Cabos en Baja California, Tampico y Coajimalpa, son las ciudades donde la percepción de seguridad es mejor. Ahí, por ejemplo, de cada 100 ciudadanos en San Pedro Garza García, ocho perciben, se perciben inseguros, ¿sí? Entonces, si tenemos un contraste enorme entre Zacatecas y Los Mochis, por ejemplo, entre lo que es Irapuato, por ejemplo, y otra ciudad que puede ser entre las mejor, la más Tampico, por ejemplo, entonces me parece que revela cosas de interés para ver por qué. Muchas veces, aquí lo hemos comentado, Víctor, va y coincide el tema de los hechos, y sobre todo esos hechos de gran magnitud, que generan una gran inseguridad. Pero también hay otros, hay otros pequeños problemas que se generan entre vecinos, entre colonias, que generan también una percepción de inseguridad. Sí, claro, Raúl. Digamos que tenemos un México que por su naturaleza misma, que es un auténtico mosaico en lo económico, en lo social y hasta en lo político, las realidades en materia de seguridad se viven y se conciben de maneras muy particulares. No es lo mismo, y te lo digo honestamente, tú lo sabes, como vivimos en Coahuila en este momento, que es uno de los estados más seguros del país, junto con Yucatán, que lo que se vive a unos cuantos kilómetros, que es Zacatecas o Guanajuato, o lo que ocurre en la Ciudad de México. Lo que sí me queda claro también es que el tema que mencionabas hace un momento es fundamental, la percepción. Y la percepción tiene mucho que ver también con los hechos delictivos, que luego también se transmiten o tienen más resonancia, porque incluso también los medios de comunicación juegan y hacen su trabajo. Cuando uno señala una masacre en determinado estado y la proyectas a nivel nacional, que es lo correcto periodísticamente hablando, porque finalmente no lo vas a estar ocultando, termina impactando y permeando en mucha de la ciudadanía que dice, mira, y extiendes esa sensación de inseguridad a la región donde vives. O lo que nos ha pasado con estados como Michoacán, que yo lamento mucho, Raúl, donde la violencia está focalizada en cierta parte, en cierta región, en este caso de Michoacán, pero la paga Morelia y la pagan otras ciudades que viven en paz relativamente, pero todos generalizan. Y ese es también otro grave problema que tenemos, como ocurre en Jalisco mismo. Jalisco, hombre, ¿cuántas regiones tiene? Pero no por eso quiere decir que todo Jalisco está en llamas. Pero basta con que haya ocurrido un hecho delictivo en alguna parte en la Sierra de Jalisco para que tú digas, hombre, Jalisco está en llamas. Son percepciones, Raúl. Sí, son percepciones, pero es importante y sobre todo la percepción es importante porque en base a eso muchas veces las autoridades toman acciones. A lo mejor se combate o se malcombate la delincuencia, pero el tema de la percepción sí les preocupa, porque finalmente al político lo que le importa es que la percepción sea de que vivimos en una ciudad segura, aunque los asaltos, los robos, los homicidios lamentablemente continúen. Por eso es importante la percepción. Pero mira, esta encuesta también revela otras cosas. Es una encuesta que se hace cada cuatro meses y que revela cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar donde más se siente la inseguridad en términos generales? Tú lo has vivido. Sí, es básicamente lo que es la parte de los cajeros automáticos. Cuando tú vas al cajero, no sé si te pasa, a sacar 500 pesos, lo que sea, como que andas volteando a ver para todos lados, a ver si alguien no te sigue, a ver si la tarjeta no se la traga el cajero. La verdad es que sí da una sensación de inseguridad. Ir a un cajero, Raúl, ir a un cajero es que tiene forzosamente a que atravesar por tu pensamiento el riesgo y el temor de que algo te pueda pasar. Eso no hay vuelta de hoja. El segundo lugar es el transporte público, cosa interesante porque mucha gente sigue utilizando y es el medio de transporte más importante y ahí es donde también la gente percibe inseguridad. El carterazo, a ver si no te asaltan, los famosos asaltos a las combis o a los minibuses, eso ha influido mucho en la percepción de la gente de los asaltos. El tercer punto, fíjate qué curioso, es el banco. Cuando vas al banco nos sentimos inseguros de acuerdo a esta encuesta. Uno más es la calle, normalmente la calle que antes la sentíamos tan seguras, bueno, hoy se han convertido en un punto de percepción de inseguridad. La carretera, el mercado, el parque recreativo, el automóvil, el centro comercial y así sucesivamente hay diferentes, bueno, hasta las escuelas y en las propias casas se siente y se percibe inseguridad. Pero sin duda, el cajero automático con un 74% como tema de percepción. Fíjate Raúl, que estaba lloviendo y la verdad es que sí. En términos generales podríamos decir que la percepción de que estás más seguro ha aumentado ligeramente. Ya si hacemos un... Pero la verdad, si ves en detalle, hay rubros donde las cosas no son así. Sí, el caso, por ejemplo, de las carreteras, por mencionártelo, en diciembre del 2022, 51.2. En septiembre del mismo 2022, 52.7. Sigue siendo altísimo. Sí, claro. Lo sabemos, salir a carretera también implica que por tu pensamiento atraviese que tienes el temor de que te vayan a despojar de tu auto, de que vaya a haber un retén, de que te vayan a parar. O sea, a final del día sigue siendo exactamente lo mismo. Y en algunos casos, pues hasta ha aumentado. Las disminuciones para mi gusto son... Mínimas. No quiero, no quiero, no quiero, ahora sí no quiero documentar el pesimismo, pero más bien son mínimas o son porcentajes muy mínimos, como para poder decir que vamos ganando. Sí, a ver, en promedio, además de las ciudades que ya mencionaste, entre las que se percibe la mayor seguridad como Zacatecas, como lo que es Fresnillo, que es la ciudad donde casi todos los habitantes se sienten inseguros. Luego Irapuato, Naucalpa, Necatepec de Morelos y Ciudad Obregón, son las ciudades que tienen niveles altísimos de percepción de inseguridad. Sin embargo, el promedio nacional es que de cada 100 personas, 64 se sienten inseguras, 64.2. Esto fue precisamente en el comparativo entre septiembre y diciembre, que fue esta última encuesta que está publicando el Inegi, en donde, como tú bien dices, la reducción es realmente de 0.6 décimas, realmente es muy pequeña la diferencia entre uno y otro, pero me parece que no hay que despreciar el que la gente se sienta más segura de septiembre a diciembre, me parece que es un valor interesante, aunque como tú bien dices, mínimo. O residual. Aquí lo valioso, Raúl, perdón que te interrumpa, lo valioso de esto es que ojalá esto se convierta en una tendencia, en una tendencia que fortalezca esa sensación y que el próximo análisis sea todavía menos. Eso es lo ideal, es lo de esperar y desear. Pero perdón, te quité la palabra, Raúl. No, pero es que quería también esta encuesta revelar algo que me parece a mí muy interesante. No solamente es el tema de la percepción de inseguridad, sino también cada ciudadano cómo percibe o cuáles son los problemas que percibe como más importante en tu colonia. Y el primer problema de la gente, en términos generales, el 81% de las personas percibe que el problema más importante de su ciudad son los baches, los baches, no la seguridad, no la corrupción, los baches, primer lugar con un 81%, luego el alumbrado público insuficiente, en un 61%, fallas y fugas de agua en un 54% y luego delincuencia, calles y avenidas con embotellamientos, coladeras tapadas o pues que están tapadas con basura, parques y jardines descuidados, servicio de transporte público deficiente, hospitales saturados, deficiencias en la red pública de drenaje e influencia en el servicio de limpia, perdón, ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura. Fíjate cuáles son, por eso a veces cuando oyes la mañanera, si oyes a veces ese cantar donde se insiste es que vamos a mandar dinero a los municipios para tapar las calles, porque ese es el problema que principalmente percibe la gente. Ya hay otra encuesta que también dentro de este mismo estudio que también me llama. ¿Cuál es el principal conflicto o cuál es la razón de conflictos entre vecinos? El ruido. Es cierto. El ruido, el que le subas mucho a la televisión, el que le subas al radio, el que pongas tu estéreo a todo volumen. Ese es uno de los principales problemas de conflicto entre vecinos, el ruido. En segundo, la basura, que vas y le dejas la bolsita de basura al vecino. Y el tercer tema, fíjate nada más para los que nos gusta tener mascotas, son los perros, los ladridos y las heces que se van y se dejan abandonadas en los prados, en las jardineras de los vecinos. Son los tres principales problemas que generan conflicto con los vecinos. Muy interesante estos datos que da a conocer el Inegi, Víctor. Mucho, muy interesante, porque también te hablan de lo que es nuestra vida, el día a día, la vida doméstica, y donde también tiene mucho que ver el aspecto de la educación, Raúl, de la educación. Y esto viene a cuenta por lo de los perros, a ti te encantan los perros como a mí, tenemos un buen número de perros en nuestras casas. Y por ejemplo, pues sabemos que tenemos que salir con nuestra bolsita para recoger los excrementos, mucha gente no lo hace. O como también los ruidos, a veces son inevitables, haces tu fiesta, haces tu pachanga y pues también tú te alocas y te picas y al rato ya no caes en la cuenta de que también le estás echando a perder el sueño al vecino. Oye, pero es que hay quien lo hace todos los días. Tiene que ver con educación, ¿eh? Sí. ¿Perdón? Bueno, hay quien lo hace todos los días y bueno, eso molesta a los vecinos. Pero como bien dices, me parece que, como bien decía esta frase tanto que te encanta, el respeto al derecho ajeno. Exactamente. Ese es el respeto, el respetar a los demás. Y la civilidad y entender que vivimos en sociedad y que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Víctor, un saludo. Gracias.